Este gol de Óscar Plano en el arranque de la segunda parte abrió el camino de una victoria más que merecida para los de Toril frente al Getafebe. Antes el guardameta azulón Tomeu se convertía en el gran protagonista del partido con sus grandes paradas. El arquero visitante evitaba que los suyos se fueran por detrás en el marcador en el tiempo de descanso. Sin embargo, en el comienzo de la segunda un balón suelto en el área chica tras disparo de Morata lo mandó a la jaula un infatigable Óscar Plano tras recoger el rechace del portero. Un tanto que encarrilaba un partido que a los puntos merecía ir por delante el cuadro castillista. Con el 1-0 el choque se convirtió en una autopista de cuatro carriles para los merengues que poco a poco encontraban vías de escape en la zaga azulona como la que dio origen al segundo tanto de la mañana. Picardía de Morata para sacar rápido una falta en la banda y acierto de José Lu para mandar el zurdazo al fondo de la red. Segundo gol de la Viete Gallego en el presente campeonato. Con un Getafe entregado llegaría el tercero tras un buen pase en profundidad de Álex Fernández. José le gana en velocidad a su par y cede generosamente el gol a Morata. Tercero de la matinal y primero del delantero blanco en el presente campeonato. Cerró la goleada el capitán y central Nacho Fernández en el 90 de encuentro. Su zurdazo ponía el colofón a un duelo con ocasiones en la primera y goles en la segunda. 4-0 final que vuelve a meter al filial en la zona noble de la clasificación.